Estamos a esta hora saludando a nuestros amigos de las diferentes comunidades, corregimientos y veredas que conforman el municipio de Lloró. Soy Yuber Moreno Ayala, comunicador social, director de la emisora comunitaria Lloro Estéreo. Me vine de Bogotá hacia el 2001 y pues me establecí en Lloró. Vi la necesidad de que en este municipio fundara un medio de comunicación masivo, una radio comunitaria a la cual le sacamos licencia ya hace 10 años. Hace 10 años estamos al aire gracias a la licencia que recibimos de parte del Ministerio de Comunicaciones. Contamos con 250 vatios de potencia autorizados por el Ministerio. Hemos sido beneficiados con esta licencia que le sirve a todo el municipio de Lloró. Además, hemos recibido del Ministerio muchos beneficios. El reciente anuncio que hizo la ministra Karen Abudinén, donde nos ha informado que las emisoras comunitarias van a recibir una condonación de todas sus deudas a lo largo y ancho del país. Así se garantiza pues este derecho a la comunicación. La emisora lo hace falta mucho aquí cuando no está trabajando. Porque aquí es que se da cuenta uno todo. Con eso salen las noticias para los enfermos, para los muertos. Y eso es lo que nos llena a uno, que le sirve mucho. La emisora tiene mucha importancia porque son los medios de comunicaciones que nosotros nos comunicamos a través de ellas. De ellas.